Volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino, solamente tengo, por el camino, solamente tengo. Enamorado de la vida, aunque a veces duela, y enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela. Volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, por el camino, solamente tengo, por el camino, solamente tengo. Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes. Ay, que la flor de la noche, pa' quien la merece, que la flor de la noche, pa' quien la merece. Y vola, 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 volando voy, volando vengo, vengo, vola, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, ay, por el camino, yo me entretengo. Enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, yo no sé quién soy, ni lo pretendiera, yo no sé quién soy, ni lo pretendiera. Ay, vola, 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 volando voy, volando vengo, vengo, volando vengo, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo. Porque a mí me va mucho la marcha trópica. Porque a mí me va mucho la marcha trópica y los amores, ahí en la frontera, y los amores, ahí en la frontera. Ay, vola, vola, volando voy, volando vengo, vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, vengo. Por el camino, por el camino, yo me entretengo. Ay, vola, volando vengo, volando voy, volando vengo. Por el camino, yo me entretengo. Ay, por el camino, yo me entretengo.